Hoy en los días, igualmente, no hay que sufrir, que voy con esas pequeñitas, dejar de ser niña, van a hacer un tren, hoy en los días, hoy en los días, seca la luz y coraje, entregarme lo que quiero, y ser siempre, bailar y cantar por árbitro, y reclarar pensé, siempre desarrayar, y ser creyentes, hoy en los días, dejarte vivir, si no es por mi vida, que grita dentro de ti, mi vida. Como le quería, salida de tus heridos en su corazón, dejar y parar fracasos, soltar los brazos, en el lugar que oprime mi razón, ahora libre con todos mis depresos, para poder rescatar mis derechos, y no cobrar la vida, caminos y decisiones, en los días, por quién debo cambiar, y vivir el tiempo, y sumarle al viento, todas las cosas que un día, soñé conquistar, porque soy mujer como cualquiera, eh, con dudas, con dudas, y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como caminos, pero que brinda como una neola, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo, irreverente y revolucionaria, feliz, e infeliz, realista y soñadora, sumisa por condición más independiente, por opinión, porque soy mujer, con todas las cinco heridas, y una gran y fuerte, el sexo de él, ahora voy a caminar, con la que salen mis mañanas, que se acalicen y llenos, y resentimos todos, que limpieza hasta el mar, y no borrar el juez, y al daño, y angustias que vuelven en fin, para no sufrir, por cosas tan pequeñitas, que nadie es la niña, para ser mujer, que noaminas a exactamente más 적이 días de la bebida, El autojuven patria, el vientre pequeñita, para no sufrir, el origen gotico, Gracias por ver el video.